Y hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Walter Rosero y esto es Super Tecnodroid Hoy te traigo lo que seria un magnifico video de una excelente aplicación Que nos permitirá poder escribirle a cualquier numero de whatsapp Sin tener que agregarlo a nuestra lista de contactos Si alguna persona desconocida te escribió y quiere saber si tiene whatsapp Esta aplicación es muy excelente para ese proceso Así que esperas, comencemos Bueno pues chicos como mencioné al inicio del video y como vieron en el titulo del video Pues hoy les traigo lo que sea una excelente aplicación para poderle escribir a cualquier persona Sin tener que agregar su numero de whatsapp a nuestro dispositivo móvil Lo único que deben de hacer es irse al link en la descripción de este video El cual los va a redirigir a mi blog como estas viendo aqui en pantalla Como enviar mensajes en whatsapp a cualquier persona sin tener que agregar su numero celular Fácil y sencillo Aqui te he dejado una breve descripción pues para que tu leas y sepas como funciona esta aplicación Y en la parte de abajo veremos lo que seria el link de descarga Lo único que tienes que hacer es descargarlo por mega nada mas Una vez que lo hayas descargado vas a salirte del todo Y pues vas a irte a tu administrador de archivos En este caso yo uso el Sphere Explorer Y lo que voy a hacer es instalar la aplicación En este caso como la descargamos en mega, mega download Vamos a instalar lo que seria esta aplicación que se llama abrir en contacto de whatsapp Lo seleccionamos, le damos en instalar y le damos en programa de instalación del paquete Y le vamos a dar en configuración si es que te aparece Aqui vamos a los orígenes o fuentes desconocidas Y le damos en aceptar y le damos en instalar Y lo único que hay que hacer es esperar que termine de instalarse la aplicación Una vez instalada le damos en finalizado Una vez finalizada la aplicación salimos del todo Y veremos que ya tenemos la aplicación instalada Vamos a abrir lo que seria la aplicación que dice abrir en whatsapp Y veras que se nos va a abrir lo que seria este pequeño recuadro Que dice abrir en whatsapp Esta es una aplicación que se utiliza la API de publicar de whatsapp Para poder escribir a través de un chat y tener que agregar su numero En este caso aqui nos muestra como debemos de agregarlos Aqui donde dice prev viene a ser como la preferencia o el codigo de tu pais Para agregar lo que seria el codigo del numero del contacto Aca agregamos el numero del contacto Y si no sabe cual es la preferencia o el numero de contacto Lo único que tienes que hacer es seleccionar aqui donde esta este mas Y aqui nos aparecerá la lista de prefijos de todos los paises Como estas viendo aqui en pantalla En este caso voy a agregar uno que es de un pais chino A ver por aqui estaba Vamos a agregar que es china Y aqui lo que voy a hacer es agregar el numero celular Y como veras se me habilita la opcion de abrir Y lo que hay que hacer es darle click aqui donde dice abrir Y lo que nos va a permitir pues es abrir lo que seria el whatsapp Y escribirle a esta persona Le puedo escribir y mandar cualquier mensaje sin ningun problema En cambio cuando no existe el numero Lo que va a decir la aplicacion es lo siguiente Digamos que si yo le quiero agregar y le pongo un numero que no existe La aplicacion me va a decir pues Que el numero de whatsapp no existe Osea el numero de telefono que estoy agregando no existe en whatsapp Esta aplicacion es muy util Asi que te podria decir si el numero que tu estas ingresando Si existe o no Para que tu evites esta molestia o proceso De tener que agregar un contacto en la agenda Agregarlo a su numero de telefono Y guardarlo y saber si existe o no existe en whatsapp Esto es una excelente aplicacion que nos va a permitir Hacer muchas funcionalidades Escribir a personas desconocidas que nos escriben O nos mandan mensaje de texto Sin saber de quien y quienes son esas personas Y bueno pues amigos si te gusto el video No te olvides de regalarme un like Comentar y suscribirte para mas videos como este No olvides seguirme en mis redes sociales Como estan apareciendo aqui en pantalla Para que estes en contacto conmigo Y si quieres agregarme en whatsapp En la descripcion del video te estaré dejando lo que sea Un video para que vayas a conseguir mi numero Y así me escribas Y bueno pues amigos vamos a comenzar con los saludos De aquellas personas que compartieron mi ultimo video Vamos a ver quien fue esa ultima persona que compartio mi ultimo video Que fue el video de como descargar Tekken Para nuestro dispositivo móvil Vamos a ver parece que han sido 16 personas Esperemos que todos los hayan compartido en publico Vamos a ver Bueno pues tenemos aqui a Weimar Joasi Gonzales Grueso Tenemos a Jorge CL A David Trasher Guzman A Jonathan Wickup A Ronaldo Trujillo A Oxigeno Xperia A Carlos Ortiz A Jason Bermúdez A Luis de la Oz Gracias a todos ustedes por compartir mi contenido en serio Se los agradezco Ustedes son unos pros Son super que inteligentes Por saber que compartir Se los agradezco de corazón chicos Y bueno pues también Les recuerdo que en la descripción del video Estare dejando un link de la encuesta De una encuesta para mi proximo video Que saldra este dia viernes o miércoles Como estan viendo aqui en pantalla Una encuesta para que tu selecciones Lo que seria Que tipo de video quieres que tuyo suba al canal Cada video estare dejando una encuesta Para que tu digas Que video quieres que suba a este canal Y pues yo me despido Mi nombre es Walter Rosero Este es Super Tecnodroid Y nos estaremos viendo A la proxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!